Buenas noches, Colombia. Bienvenidos a la editorial Ecovisión. El suboficial de la Armada Nacional, Alfonso Mansurre, es el nuevo superintendente nacional de Vigilancia y Seguridad Privada. La editorial cada ocho días con el magister en Derecho Público, Jorge Iván Reyes. Buenas noches. Buenas noches. Me voy a permitir leer la editorial de esta semana. De suboficial a superintendente. El doctor Schneider Alfonso Mansur Arrieta ha sido designado como nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Entidad a la que le corresponde ejercer nada más y nada menos que el control, la inspección y la vigilancia de más de mil empresas que ofrecen servicios de vigilancia y seguridad privada en el país. Debe velar por el cumplimiento de las disposiciones legales que regulan el servicio público de la seguridad privada. Y debe promover en cerca de medio millón de mujeres y hombres guardas de seguridad las buenas prácticas empresariales con el fin de garantizar la confianza pública, desarrollando mecanismos que promuevan la calidad, honestidad, respeto, compromiso, diligencia y justicia para el fortalecimiento del sector que empieza a liderar. El presidente de la república acaba de confiar en el estratega Alfonso Mansur la dirección de un ejército privado y armado de cerca de 500 mil guardas de seguridad, incluyendo más de 30 mil escoltas y cientos de caminos. Le corresponde al superintendente la inspección, vigilancia y control de toda la vigilancia y seguridad en todas sus modalidades, del transporte de valores, del tema de los blindajes, de la coordinación de los frentes comunitarios y especiales de vigilancia y seguridad, y además debe de velar por la capacitación y el entrenamiento para esta profesión. En el Congreso de la República incluso se discute de los nuevos anillos de seguridad privada alrededor de las cárceles, por donde estos guardianes no permitirán la entrada de ningún objeto prohibido a suelo carcelario. Se hablan de turnos móviles, tecnología de última generación y rotación permanente de los guardas para evitar ese arraigo y la corruptela carcelaria. No tener contacto con los guardianes del impec. El nombramiento se hace en medio de anuncios de la mayor restricción en el uso y porte de las armas en Colombia y en medio de denuncias por autorización de empresas fachada que supuestamente sólo se legalizan para obtener armamento. El anuncio se hace también en medio del recrudecimiento de la violencia por el control del narcotráfico, unos altos índices de delincuencia, y con la expectativa de que este sector sea un cuerpo armado, civil, fortalecido y facilitador de una paz total. De una paz total porque este sector hace parte del grupo social y empresarial del sector defensa, contribuyendo también con la política de seguridad y defensa del gobierno Petro. Se estima que las empresas de seguridad dedicadas a este negocio moverán al final del año más de 11 billones de pesos y generan empleo a escoltas y vigilantes que se encargan de brindar esa seguridad a lugares y a dignatarios. Los servicios de seguridad y de vigilancia privada aumentan cada año. Su crecimiento exponencial obedece a la gestión que adelanta la supervigilancia con sus empresas vigiladas y con sus clientes, que van desde las empresas, centros comerciales, conjuntos, parqueaderos, hasta ciudadanos que requieren protección especial personalizada. Aunque muchas empresas que ofrecen tales servicios no lo hacen bajo una estricta legalidad o lo hacen pero bajo la informalidad, el tema de seguridad y vigilancia supone el aporte de la economía del 1.2% del PIB para Colombia y generan 700.000 puestos de trabajo entre los directos y los indirectos. Se calculan más de 5.000 guías con sus caminos que mueven sus respectivas academias y todo lo que esta industria canina conlleva. El tema de los vehículos, gigante, vehículos de blindaje, vehículos corrientes. Se habla de 2.000 vehículos registrados, vehículos blindados, con los niveles de blindaje que una empresa requiere cuando se demuestra que la vida de las personas que utilizan el vehículo está en riesgo. Es así que el blindaje es uno de los más usados por ser el diseñado para protegerse de ataques efectuados con armas cortas, precisamente porque son los más usados por la delincuencia común. En conclusión, podríamos decir que Colombia es el país que más dinero destina a la seguridad pública. en comparación con todos los vecinos de Latinoamérica es el que más invierte. ¿Pero qué hizo este señor Alfonso Manzur para recibir tan alto menester y semejante responsabilidad? Hablando de esa rebelión de los sargentos, Alfonso Manzur es un suboficial retirado de la Armada Nacional. Sargento I es tecnólogo en sanidad naval, es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos, tiene una especialización en gestión pública y además es magíster en asuntos internacionales. Manzur es el estratega y asesor en seguridad y defensa. El mensaje de que un profesional, suboficial de la Reserva de la Armada Nacional, llegue a la superintendencia es un mensaje de igualdad, de inclusión y de cambio en el país. Pero sobre todo, es un mensaje de confianza del presidente en este alto funcionario. La importancia de este nombramiento corresponde también al aporte de Alfonso Manzur al tema de la reconciliación. puesto que Manzur proviene de la Organización de la Reserva Veteranos por Colombia, que fue la primera organización de militares colombianos que trabajó para la defensa de los derechos humanos. En su ADN se promueve la reconciliación para superar el conflicto armado y fortalecer a nuestra nación. Veteranos por Colombia es una organización transversal del sector defensa, del cual hacen parte los miembros de la Reserva, los reservistas y los funcionarios del sector defensa. Junto a su laboratorio de paz con la reconciliación de los actores del conflicto, esta organización también se la jugó políticamente por la campaña del cambio. Muy contrario a la gran mayoría de la Reserva Activa. Lo que explica aún más la tarea y expectativa del primer mandatario está depositando en miembros que pertenecen o pertenecieron a esta organización de la Reserva. Desde estos micrófonos de Cohesión Colombia, por donde ha sido asiduo visitante el doctor Alfonso Mansur, le auguramos los mayores éxitos en su gestión como superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada del país. Y como marino deseamos que llegue a destino seguro y que para eso tenga buen tiempo y buena mar. Mi nombre es Jorge Iván Reyes y esta es la editorial para Ecovisión Colombia. Dentro de ocho días otro tema importante. Su opinión es interesante de su oficial de la Armada Nacional a superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Buenas noches. Gracias.